¡A mi intención, grito! Bueno, muchos de ustedes son testigos que el día 12 de julio rompimos un récord bien perrón en Zócalo, Oaxaca y yo no creo que esa gente se me vaya a rajar en esta noche o se me van a rajar que si se me van a rajar Bueno, queremos ver a todo el mundo en esta noche bailar la flor de piña Entonces, iniciamos que ustedes olviden sus parejas y volteamos hacia el frente Volteamos, todo el mundo, volteando hacia el frente Todo el mundo, volteando hacia el frente Todo el mundo, volteando hacia el frente Con las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, a ver, eso, pero Nos ponemos de acuerdo todos Y decimos, y decimos Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda ¡Y bailamos! ¡Eso! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Eso! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es una locura! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Chulada! ¡Eso! ¡Bárbaro! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Eso! Alguien del público se quiere venir a subir para que vea que lo chingón Una sola, una sola, de allá Para que vean lo chingón que se ve aquí arriba Oye Dime, compadre ¿Qué te parece si hacemos lo mismo que sucedió en el Zócalo? Dime La lamparita, el flash de su teléfono ¡Eso! Los de allá atrás, mira Los de allá atrás ya agarraron la onda Para que se vea bien chingón esto Las lamparitas arriba Lamparitas arriba ¡Eso! 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 Lamparitas arriba Lamparitas arriba A ver, damos chance a que prendan las lámparas ¡Todo el mundo! Lamparitas arriba Lamparitas arriba Y así decimos Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda ¡Y bailamos! ¡Qué marco! ¡Qué bonito! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Chulada, mi gente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señor! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Eso! Bájenme tanto de las manos ¡Qué chingón lo están haciendo! Únicamente para que les quede Y nos quede claro a todos Los oaxaqueños de hueso colorado ¡Aviéntense un grito! ¡Aviéntense un grito! Terminamos con las manos arriba 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 ¡Eso! ¡Eso! Y decimos Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda ¡Y bailamos! ¡Eso! ¡Bárbaro! 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 ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! Y ese grito oaxaqueño Y ese grito oaxaqueño